Continuamos ahora con más noticias. Hoy 18 de enero se cumple un mes, un mes de que salgamos todos a festejar junto a la escaloneta de que Argentina alce la copa. Y atención porque al cumplirse un mes de esta gran celebración nacional todavía sigue siendo furor el celebrar los cumpleaños con esta temática. A poco menos de un mes de finalizado el mundial y de esa final para el infarto donde nuestro 10 pudo levantar la copa, la gente continúa remanija. Se volvió una tendencia a los festejos de cumpleaños temáticos del mundial. Tanto grandes como chicos recrean el momento en el que Messi levanta la copa rodeados de decoración y camisetas celestes y blancas. Los cotillones están de parabienes porque más allá de que el mundial terminó se vende igual o más que antes las cosas de la escaloneta. La vedette del cumpleaños es la copa que cada vez cuesta más conseguirla por la cantidad de pedidos. Se sigue vendiendo, trabajamos muy bien y ahora está la locura de hacer el cumpleaños infantil, grande, todo, todo, todo. No hay edad para festejar sobre la selección, sobre todo sobre Messi a full. Así que esperando seguir vendiendo con copas, con todo lo que refiere al cotillón de Argentina. Vos querés festejar un cumpleaños infantil desde un añito hasta el 99 te estamos haciendo. Así que lo esperamos siempre acá en el cotillón hace más de 25 años. Mario, además de las copas, ¿qué es lo que más lleva a la gente referido al mundial? Banderas, todo lo que es gorro, bueno se ha vendido muchísimo todo lo que es sonido, bubucela, eterno, así que... Y los globos, los globos son el furor. No solamente los niños, sino todos los grandes también festejan ahora con la línea argentina. Así que tenemos para hormentar, tenemos globos, tenemos banderines, tenemos gorros, y toda la línea de tarjetería y piñata y todo eso, así que cornetas, gran variedad de cosas. Lo que más llevan son la copa, así que los chicos están enloquecidos por las copas y los grandes también. Ahora, ¿se hizo una tendencia de festejar, por ejemplo, los cumpleaños de manera temática con la Argentina, recrear ese momento en que Messi levanta la copa, todo? Exactamente, sí, se ven los videos y los chicos copian, así que sí, la tendencia es levantar la copa. Vos sabés que a nosotros nos sorprendió justamente por eso, íbamos a guardar las cosas de Argentina que teníamos, porque ya como pasó varios días, pero a nosotros nos sorprendió que nos siguen, siguen buscando las cositas de que tenemos de Argentina, sí. Teníamos varias cositas de Argentina que ya lo habíamos tenido, que estaban quedadas, y ahora como son baratas por el tema de cumpleañitos, esos salen como si nada. Nosotros tenemos muchos vasitos plásticos esos de Argentina, llevan para la bolsita, después naipe. Hay varias cositas de Argentina que empezaron a salir justamente ahora, gracias a que salimos campeones, empezó a salir las cositas. ¿Y la remera sigue siendo vendida también y codiciada como hace unos días? Sí, sí, un poquito menos, pero sí, nosotros seguimos vendiendo, justamente la estábamos por guardar y dejamos nomás colgada porque se venden, todavía siguen saliendo, siguen pidiendo, en serio. Bueno, entonces es buena oportunidad para festejar todo motivo argentino que todavía hay stock. Sí, nosotros por suerte, teniendo los cumpleaños, la mayoría están haciendo se ve que de Argentina, porque nosotros tenemos clientes mayoristas que vienen y buscan una cierta cantidad, justamente por eso, por el tema de los cumpleaños. ¡Gracias!